¡Ajá! 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 Son Digley y Daisy, trabajando en la granja. ¡Oh, oh! Daisy ha derribado una parte de la valla. ¡Ajá! Es Pablo, el cerdo. ¡Qué descarado, Pablo! ¡Se va a escapar de la granja! ¡Rápido! ¡Atrápelo antes de que se escape! ¡Vamos, Digley! ¡Puedes hacerlo! ¡Mira! ¡Carlos, el ternero, también se está escapando! ¡Detrás de ti, Daisy! ¡Está corriendo! ¡Apúrate y sigue a ese ternero! Ahora Pablo se balancea en la valla. ¡Auch! ¡De panzazo! ¡Se ha marchado de nuevo! ¡Vaya! ¡Girar tanto ha mareado a Daisy! ¡Oh, no! ¡Ahora Dylan, el pato está saliendo! ¡Tienes que detenerlos, Daisy! ¡Cuidado, Daisy! ¡Los patos pueden nadar, pero tú! ¡Dios mío! ¡Estos animales de granja son realmente molestos! ¡Pablo, el cerdo, está corriendo hacia el campo de trigo! ¡Debe estar escondido aquí en alguna parte! ¡Ahí está! ¡Y también Lety, la oveja! ¡Atrás de ellos, Digley! ¡Bien hecho, Digley! ¡Atrapaste a la oveja Lety! ¡Quedan otros tres! ¡Ese es Dylan, el pato! ¡Y Carlos, el ternero también! ¡Buen trabajo, Daisy! ¡Ahora han atrapado a Pablo también! ¡Todos los animales han vuelto sanos y salvos! ¡Bien hecho, Digley y Daisy! ¡Con esa valla reparada, no volverán a escapar! ¡Es un nuevo día en la obra en construcción! ¡Oh, vaya! ¡Bump es muy lento! ¡Llegará tarde! ¡Al Sr. Rubble no le gusta que la gente llegue tarde! ¡Hoy construirán un arenero! ¡Qué emocionante! Digley acabó un pozo en muy poco tiempo. ¡Ay! ¡A Bump le toma mucho tiempo llegar a cualquier lugar! ¡Ahora necesitan rellenar el pozo con arena! ¡Sí! ¡Pero Bump! ¡Tiene que ir hasta allá para recoger la arena! ¡Bump se ve triste! ¡Todos son más rápidos que él! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Digley tiene una idea! ¡Oh! ¡Le está haciendo modificaciones al motor de Bump! ¡Ahora Bump es mucho más rápido! ¡Guau! ¡Cuidado, Sr. Rubble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bump va a toda velocidad! ¡Fuera de control! ¡Cuidado con ese montón de tierra! ¡Ay! ¡Pobre Bump! ¡No está diseñado para ir rápido! ¡Digley lo modificará de nuevo! ¡Más tarde, Digley y Daisy intentan cargar arena en el arenero! ¡Pero tardan demasiado tiempo! ¡Pero esperen! ¡Con su gran pala, Bump lo puede hacer en muy poco tiempo! ¡Tal vez no se mueva rápido, pero puede mover cosas más rápido que nadie! ¡Buen trabajo, Bump! ¡Es muy útil, tal y como es! ¡Es un día de invierno en la oficina de construcción! ¡Y el equipo está ansioso por comenzar a trabajar! ¡Oh! ¡Hoy construirán un molino de viento! ¡Genial! ¡Pero... ¡Oh, vaya! ¡Esas nubes oscuras no se ven bien! ¡Será mejor que comiencen a trabajar rápido! ¡En muy poco tiempo, el molino de viento ya está casi listo! ¡Ahora también tiene aspas! ¡Hora de probarlo! ¡Pero esperen! ¡Está nevando! ¡Está nevando mucho! ¡Oh, no! ¡El señor Rubble dice que tienen que ir adentro! ¡O se resfriarán! ¡Digley quiere jugar en la nieve! ¡Pero tiene que ir adentro! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡La mañana siguiente, todos están listos para volver a trabajar! ¡Miren! ¡Hay mucha nieve allá afuera! ¡Oops! ¡No creo que eso funcione, señor Rubble! Digley puede cavar un camino entre la nieve ¡Listo! Ahora tiene que llegar al molino de viento ¡Falta poco! ¡Listo! Pero el botón está congelado Esta es una tarea para Daisy ¡Listo! No hay problema ¡Guau! El molino de viento quitó toda esa nieve Todos hicieron un gran trabajo Ahora tienen tiempo para jugar Pueden deslizarse por los bancos de nieve ¡Genial! Es el equipo de construcción Trabajando duro como siempre ¡Buen trabajo, Digley y Johnny! Me pregunto qué hay en esa caja ¡Guau! Un círculo amarillo Un triángulo rojo Y un cuadrado azul Digley tiene razón El cuadrado azul encajará en la base de la torre ¡Vamos, chicos! Colóquelo en su lugar ¡Cuidado, Dozer! ¡Oh, bueno! Al menos el cuadrado está en su lugar Aquí viene CJ Un poco de cemento Y... ¡Es una puerta! Creo que a Dozer no le gustó quedarse encerrado dentro Ahora el triángulo rojo ¿Dónde va? ¡Ajá! En la cima del mástil Vamos, Digley ¡Hiza la bandera! ¡Listo! ¡Bien hecho, Digley! Ahora solo queda el círculo amarillo Me pregunto dónde irá ¡Oh, es un reloj! Eso quiere decir Que va en la cima de la torre del reloj Alguien tendrá que subir hasta allá ¡Se valiente, Digley! Es alto, pero puedes lograrlo ¿Están todos listos? ¡Tiren! ¡Oh, es un reloj! ¡Más y más alto! No mires hacia abajo, Digley ¡Casi llegas! ¡Sigan tirando! ¡Listo! Es la cima de la torre Ten cuidado, Digley Colócalo con suavidad ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! Digley es una excavadora muy valiente ¡Hasta la próxima! Es un día con mucho viento En el Cuartel General de Construcción ¡Qué buen molino de viento, Daisy! Y hoy van a construir Una turbina eólica ¡Qué increíble! Tienen que fijar La hélice al poste En la cima de esa colina Daisy está llevando La hélice hacia arriba Pero el viento Empieza a soplar ¡Oh, tengan cuidado! ¡Grúas! El viento la hizo caer De la colina Pero Bump ayudará A Daisy A volver a subir ¡Uf! La hélice está intacta Digley y Daisy Lo intentarán de nuevo Digley está ayudando Esta vez El señor Rubble No está contento Con todo este lío Es hora de que Bump Haga algo esta vez El viento ha vuelto Pero Bump se ha dado cuenta De que la bolsa de viento Vuela cada vez Que este sopla Digley y Daisy Están siendo arrastrados Colina abajo otra vez El viento ha vuelto Y Bump hace señales Para decirles Que dejen de cargar La hélice Parece que funciona Ahora que se ha detenido Pueden continuar Suban 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 Paren ¡Qué brillante trabajo En equipo! ¡Hurra! Por fin han llegado A la cima de la colina ¡Guau! Eso estuvo cerca Ahora es el momento De fijarlo al poste ¡Y funciona! ¡Gran trabajo equipo! ¡Y observen! Está alimentando Las luces de la ciudad ¡Qué maravilla! Definitivamente Todo ese trabajo Ha valido la pena ¡Ay deadline! ¡Ah ya! Ha 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 ¡Hurra! ¡Aha! Ho 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 Hihi Hihi Ha ¡Ah! Ha Oh ¡Ah! Ha A Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!